Bonita Dígate cuento, que te cuento mi verdad Bonita Deja decírtelo tan solo una vez más Hay de uno que sueña con vener Y tú tienes todo lo que yo podría desear Hay de uno que acostumbra a perder Y tú eres la victoria de alguien más Ese cabello que andula por tu espalda Son las olas que me hacen naufragar Y ese cuerpo que arranca las miradas Cuando las miro ya no puedo ni pensar Bonita Deja decírtelo tan solo una vez más Bonita Dame un momento que no sea de nadie más Hay de uno que sueña con querer Y tú quieres que yo ya no te quiera más Hay de uno que acostumbra a perder Y tú eres la victoria de alguien más Y ese cabello que da sombra a tu espalda Yo podría vagar a la oscuridad Y esos ojos que muerden con miradas Cuando los miro la vida se me va Bonita